La Oliva congrega esta semana a cientos de visitantes por el Festival Internacional de Cometas, un evento que empezó a principios de semana en el municipio pero que ahora llega a su punto más álgido. Este fin de semana tendrán lugar exhibiciones de cometas acrobáticas, talleres familiares e incluso actuaciones musicales. Los escenarios principales serán las grandes playas en la zona del Hotel Oliva Beach y la avenida Nuestra Señora del Carmen en Corralejo. El festival se inició en 1987 gracias al impulso de un grupo de personas aficionadas al vuelo de cometas y que en los últimos años ha ido ganando un público masivo. Personas de España y de todo el mundo se acercan a la localidad más jorera a contemplar un espectáculo visual para pequeños y mayores. Hoy vuelo inaugural de esta 35ª edición del Festival de Cometas del municipio de La Oliva. Ayer tuvimos la ocasión de hacerlo con los pequeños en el pueblo del Cotillo pero hoy aquí en Corralejo en esta sede que va a acoger todo el fin de semana este precioso evento que ya es un referente, un referente tanto nacional como internacional dentro de lo que son los eventos del municipio de La Oliva. Creemos de verdad que son 35 años de éxito y cada año se va ampliando. Se va ampliando además la oferta de ocio dentro de lo que es el festival y este año con algunos conciertos que se van a celebrar no solo en esta playa sino también en el pueblo de Corralejo en la avenida Nuestra Señora del Carmen a la que invito a todos los ciudadanos que quieran participar a estar en esos conciertos y en esos eventos que vamos a tener.